Yo creo que tus conciertos son espectaculares, que cantas hasta que amaneces. Bueno, cuando yo me envalentono y cuando estoy querendón, como ahora que estoy querendón, puedo envalentonarme. Tú me ibas a hacer una pregunta, ¿no? No, ya no tengo pregunta. Pero a mí me dijeron que me ibas a hacer. Yo ya te las hice todas. ¿De verdad? Sí. ¿De verdad? No, porque las que tengo en mi cabeza no las puedo hacer porque hay gente mirando. Tú me lo dijiste. ¿Te lo demuestro? ¿Qué? Aquí en pantalla te lo demuestro. ¿La duda que tú tenías? ¿Qué duda? Con la gente mayor que nos está mirando. Apártate, 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 no me juzgues, no me juzgues. No, yo te jugo, tenemos tres minutos para tu canción y ese...